Y ahora tenemos la bendición de tener a su familia también gobernándonos acá. Un aplauso para él. Que se ha ganado, que se ha ganado la enorme capacidad de ser un pacho bigotón y tener bigote. Lo cual le pone un gran mérito. ¡Hasta la pierna! ¿Quién será ese que besa a ti? Ese es Pacho, mi botón Que te escondí en vos cara de ti Ese es Pacho, mi botón ¿Cuál es el verso? Ese es Pacho, mi botón ¿Cuál es el mickey que no haces vos? Ese es Pacho, mi botón Ese es Pacho, mi botón ¿Quién es aquel que en Tandina vio? Ese es Pacho, mi botón ¿Quién es el rey de la represión? Ese es Pacho, mi botón 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 Ese es Pacho Y espejo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!